Hola, vamos a hacer una prueba de evolución de Ibis Hace poco mi esposa evolucionó estos que ven acá Que están con el nombre de Úrsula Que es una entrenadora Pokémon que evolucionó a Vaporeon En una presentación Pokémon Tenemos otro que es Water, Vaporeon, Misty, Urara También se probó con Blanche Y bueno, a Rainer lo descartamos y volvimos a probar con Úrsula Pero no funcionó Pero todos estos de acá, salvo el nombre Blanche No pudo evolucionar a Vaporeon Los que sí evolucionaron fueron estos aquí Fueron los que les pusieron el nombre de Úrsula Water, Vaporeon, Misty y Urara Que es el nombre de Úrsula en japonés Vamos a ver si ha sido pura suerte Porque le salieron como 5 A ver, 1, 2, 3, 4, 5 5, 1 es repetido No, 6, perdón 5, 5 5 Vaporeons evolucionados Con los nombres cambiados Así que vamos a ver si ha sido pura suerte Porque fue bestial, fue seguido O si en verdad es un easter egg Vamos a probar Voy a abrir mi Pokémon GO Y vamos a empezar con Úrsula No, Úrsula no funcionó No se salió un Yoldión Así que vamos a pasar con el siguiente Voy a probar con Water No tengo muchos caramelos Así que voy a probar solamente algunos Parece que Water funciona Vamos a ver con qué poder ha salido el Vaporeon Que en verdad son muy escasos Ah, con Hidrobomba Buen ataque Muy buen ataque Y finalmente vamos a probar con Misty Y Misty Parece que también funcionó Parece No sabemos si es pura casualidad Pero en principio se salió con Aquacola En principio ha funcionado A ver Water y Misty Si alguien lo puede comprobar Bacán y lo dejan ahí en los comentarios Si no Si se han fallado también Para poder saber si es una simple casualidad O en verdad funciona el truco Estos son todos los que he tratado yo De evolucionar antes Sin cambiarles el nombre Y han salido un montón Un montón de Vaporeons Un montón de Yoltions Y muy pocos En verdad muy pocos Solamente he tenido dos Dos Vaporeons a la suerte Por decirlo Bueno, uno con Rainer Y el otro es a la suerte Bueno, gracias Eso es todo